Si hay algo que nos cuesta son las personas, ¿eh? ¿Sí o no? Es lo que más nos cuesta. Y es un tema que no nos gusta hablar, pero debemos hablar. Ese es nuestro problema. Con Dios no tenemos problemas. El problema es el tema con las personas. Y eso es lo que siempre nos cuesta. Y en esta mañana me gustaría hablar sobre relación con las personas. Pero para hacerlo, los invito a abrir sus Biblias, vamos a leer un salmo. El salmo 133. Un salmo muy conocido que nos va a hablar en esta mañana sobre el amor fraternal, la unidad entre los hermanos. Y a través de este salmo vamos a sacar algunas lecciones prácticas para cada uno de nosotros. Salmo 133. Este es un salmo que tendría que estar impreso en las paredes de cada iglesia, en la entrada. Por eso que cada hermano lo lea antes de entrar, ¿eh? Así entramos más calmados a la iglesia. Salmo 133, versículo 1. Mirá cuán bueno y cuán delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Arón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion. Porque allí envía Jehová bendición y vida canta. Tres versículos. Vamos a tomar estos versículos y vamos a aplicarlos a nuestra vida congregacional. Vamos a orar. Señor, gracias, te damos por poder abrir nuevamente tu palabra. Señor, hemos contemplado en esta mañana nuestra relación con tu persona. ¿Cuánto nos falta? Dependimos que nos des ese amor por tu palabra, esa madurez para esperar, para confiar en tu dirección en cada uno de los pasos que tenemos que dar. Pero ahora, Señor, vamos a hablar de nuestra relación, mi relación con mis hermanos. Que podamos, Señor, a través de tu palabra sacar lecciones prácticas para cada uno de los pasos. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tomar este salmo y sacar de él algunas lecciones. Este salmo justamente habla sobre la unidad que debe existir en el cuerpo de Cristo. La unidad que debe existir en el pueblo de Dios. Esa es la que dice el título de este salmo. En algunas versiones más antiguas justamente habla de eso. O sea, en versiones más antiguas hablan de la unidad del pueblo de Dios. Y es justamente eso. La unidad que debe existir en el cuerpo de Cristo. Al formar parte de la familia de Dios, al aceptar a Cristo como salvador personal, automáticamente entramos en una nueva familia, que es la familia de Dios. Muchos acá pueden tener, y de seguro que tienen, familiares inconversos. Son parte de su familia. Pero hay otra familia, que es la familia espiritual. Y de eso queremos hablar en esta mañana. El salmo 133 habla de la dicha y la benedituranza de mantener una relación de unión y de comunión con los hermanos. Y aquellos que formamos parte del cuerpo de Cristo en este siglo XXI, todos sabemos que estamos viviendo un tiempo significativo para la Iglesia. Hoy la Iglesia tiene a su alcance medios por los cuales alcanzar a los perdidos que no tenía antes. Hoy día tenemos libertad para hablar. No necesariamente nos van a escuchar, pero sí la Iglesia está pasando y está en las puertas de una oportunidad que es increíble. El hecho de los medios que tenemos para propagar, para comunicar el mensaje, si los utilizamos pueden ser de tremenda bendición. El regreso del Señor Jesucristo está mucho más cerca de cuando creímos. ¿Usted cree eso? Que Cristo está a las puertas, que Cristo está por venir. Es evidente eso. Y la Iglesia tendría que estar abocada juntamente a eso. A propagar el mensaje del Evangelio. Pero por extraño que parezca, decirlo, no siempre es así. Y no estoy hablando de Señor este. Por favor, estoy hablando de la Iglesia en general. Hoy la Iglesia en general se halla involucrada en pequeñas escaramuzas dentro de los hermanos. ¿Me explico? En lugar de estar pensando en los perdidos de afuera, tenemos que abocar los problemas de adentro. Y en lugar de hacer lo que tenemos que hacer, que cumplió la gran comisión, la Iglesia en general tiene que luchar para de alguna manera tratar de encauzar a los que están adentro. Hemos perdido muchas veces el objetivo. Hemos dejado de ver que nuestra prioridad tiene que ser las personas que están afuera. De eso vamos a hablar en esta noche. Y la Iglesia en lugar de abocarse a lo eterno, tiene que solucionar lo temporal. ¿Me explico? En muchos lugares sucede eso. Eso me recuerda una historia. Una vez estaba un... Que ilustro lo que la Iglesia venía. Una vez llegó un turista a un pueblo, no voy a decir que pueblo, llegó un pueblo y quiso conocer los lugares pictoriscos ahí. Entonces era un pequeño pueblo y le dije, bueno, ¿cómo hago para conocer los lugares turísticos? Le dije, mire, vaya tal hora a la plaza del pueblo, que ahí son un micro. Y ese micro lleva a toda la gente y ahí van a encontrar todos los lugares pictoricos que tiene este pueblo. Entonces el hombre fue ahí, tal como le dijeron, ahí estaba el micro, un viejo micro ahí, estacionado en la plaza del pueblo. Y usted se puede imaginar, ¿no? La plaza de un pueblo. Ahí estaba el micro y estaba el chofer del micro. Entonces el hombre subió y le dijo, bueno, que quería sacar el pasaje. Y el chofer le dijo, mire, en este micro tenemos pasajeros de tres categorías. De primera, de segunda y de tercera. Usted elige la categoría que quiere. Y se sorprendió, porque miró dentro del micro y no veía nada distinto. Eran todos los mismos asientos, todos los mismos. Pero le sorprendió, pero por si acaso, total, el precio de la categoría mismo, yo saco de primera. Entonces, se sentó, esperó unos minutos, esos minutos se llevaron un poco más intensos, pero después de una media hora, una hora, se había llenado el micro. Había gente parada, todos se arrancaron ahí. Iban ahí y todos. Y de repente llegaba una pendiente. Estaba el micro ahí, llegaba una pendiente y el... Este no suelo, le decía. Entonces, el chofer estacionó el micro y mirando así con la... Mirando a la gente atrás, pasajeros de tercera categoría, bájense del micro y comiencen a empujar. Pasajeros de segunda categoría, bájense del micro y comiencen a mirar. Y pasajeros de primera categoría, bájense sentados. Y dice el relato que así lo hicieron. Se bajaron, empujaban, otros se quedaron en la mirar. Y el turista, aunque no entendía el por qué, se alegraó porque él había sacado un asiento de primera. Se habían quedado sentados. Esta ilustración nos da una descripción vívida de lo que es mucha silencia del día. Tenemos miembros de tercera, de segunda y de primera. Los de tercera categoría, son los que se bajan. Son los que empujan. ¿Me van siguiendo? Son los que llevan adelante la iglesia. Son los que, como decimos nosotros, suban la gota gorda. Son los que, cuando hay que hacer algo, están ahí. Son los que, si los ancianos le dicen algo, yo toro. Pero después están los de segunda categoría. Esos están, pero se paran a mirar. Siempre están mirando cómo los demás trabajan. Pero ellos no trabajan. Pero después están los de primera categoría. Los de primera categoría son los que están sentados. Y los que esperan que las cosas se hagan de la manera que ellos desean. Pero tampoco aportan mucho a la iglesia. y así, a los tumbos de alguna manera, marchan muchas de las iglesias. El edificio más hermoso de una iglesia no es el edificio bien pintado, a todos los gustos un edificio bien pintado, bien arreglado. A propósito, muy lindo es el edificio de ustedes. Es hermoso. Es muy lindo. Yo recuerdo años anteriores cómo luchabas, cómo tenían. Hoy lo tienen hermoso. Pero el edificio más hermoso de un templo es aquel que está lleno de personas que están dispuestas de servir a Dios y personas con un corazón agradecido por poder estar en ese lugar. Ese es el edificio más hermoso que existe de una iglesia. El Salmo 133 nos habla de la unidad que debe existir entre los hermanos. Hay una diferencia muy grande y no quiero hacerse la complicada porque ella tiene hambre seguro entre unidad y uniformidad. Muy grande. Y debemos tener mucho cuidado en guardar siempre esa distinción para que lo entiendan. La unidad proviene de adentro. Proviene de la vida interior. La unidad es fuerte. La unidad es inquebrantable. La unidad proviene de la vida interior. La uniformidad proviene de la presión de afuera. Es algo externo. Bueno, vamos a hacer tal cosa ahora en la iglesia. Y todo el mundo tiene que... Eso es uniformidad. No necesariamente es unidad. La uniformidad muchas veces es quebradiza. y en la mayoría de las veces se baja en determinados momentos. ¿Por qué digo esto? comienza el Salmo 133 diciendo mirá en el Hebreo es una expresión de asombro. Es una expresión de asombro. Dicen mirá el salmista se asombra cuando los hermanos se llevan bien. Esa es la idea. Y es la verdad. Este Salmo cuando fue escrito fue justamente escrito cuando los israelitas volvían a Jerusalén rumbo a las fiestas que todos tenían que ir. Recuerden que cada judío se esperaba que por lo menos en tres oportunidades durante el año volviese a Jerusalén para las fiestas. Pascua, Pentecostés y Tabermáculo. Esa era la fiesta más importante. Había más fiestas. Pero en esa fiesta se esperaba que todo judío piadoso, temeroso de Dios fuese a la fiesta. Entonces los judíos cuando llegaba el tiempo de la fiesta lo hizo en el tiempo el Señor Jesucristo también. Usted lo va a encontrar en los evangelios como iban hacia Jerusalén y Cristo también iba. Ahí va a encontrar por ejemplo la alimentación de los cinco mil. En una oportunidad Cristo iba allí en Juan capítulo 6 rumbo a Jerusalén y estaba la multitud y comenzaban señales y ahí les dio el milagro. Todos los judíos iban. No se conocían. ¿Entienden? Se iban juntando en los caminos. Había caminos por los cuales conducían a Jerusalén. Y el salmista habla justamente de eso, de la dicha y de la armonía que tenían que existir mientras iban caminando rumbo a Jerusalén. Eran extraños, no se conocían pero iban todos al mismo lugar. Pero esta es una armonía momentánea que le hablan simplemente porque tenían que estar juntos yendo hacia Jerusalén. Pero el salmista va mucho más allá de esta comunión que duraba una o dos semanas. Él hablaba de la importancia de que los hermanos habitaran juntos en armonía. ¿Entienden lo que le quiero decir? Es una cosa llevarse bien con una persona la cual no nos gusta y llevarnos bien con una persona. Otra cosa es tener que vivir todo un año con esa persona. ¿Sí o no? Yo puedo de alguna manera pilotearla. Voy a Jerusalén, soy un judío, no me llevo bien con mi vecino pero bueno, vamos. Pero otra cosa es lo que el santista está diciendo. Él está diciendo que debemos vivir en armonía, en armonía unos con otros. Es otra cosa. Eso, lo único que puede lograr la armonía de una iglesia es la unidad. La unidad. Mirar con buenos y agradables habitantes hermanos juntos en armonía. Y en esta mañana me gustaría hablar sobre eso. Mi relación con las personas, con mi hermano. No es mi intención hablarle de sus problemas con su hermano. Eso es algo que usted tiene que verla con el señor. Mi objetivo es hablarle de cuál es su relación con su hermano. ¿Cómo podemos hacer práctica y viva esa unidad? Algunas lecciones que sacamos de este salmo que podemos sacar de estos versículos. en primer lugar, siempre como miembro de una iglesia, siempre debemos recordar que somos miembros de la misma familia. ¿Entiende lo que quiero decir? Siempre. Siempre debemos recordar eso. el hermano que tiene sentado al lado suyo que quizás le cuesta es miembro de la misma familia. Es miembro de la misma familia. Se espera que los hermanos se puedan llevar bien unos con otros. ¿Sí o no? Pero la práctica no es así. El primer homicidio en la Biblia un hermano mató a otro. ¿Cómo? ¿Me tengo que llevar bien? Y lo primero la primera historia va a encontrar con un hermano mató a otro. Recuerden José por ejemplo. Los hermanos de José dice la palabra de Dios que por envidia por envidia lo por envidia los vendieron a Gito. Recuerden Moisés ¿Tú que no tuvo problemas con sus hermanos? María ganó. ¿Recuerden que quisieron se mochar el piso? O sea hablaron hablaron en contra de Moisés. Recuerden David por ejemplo. Cuando David fue a llevar los alimentos a sus hermanos cuando estaba en la batalla con Goliar ¿Qué dijeron los hermanos? Siempre ellos mismos los propios hermanos los menospreciaron vos viniste acá para ver cómo nos matamos le dijeron. Aún el propio Señor Jesucristo Juan capítulo 7 dice que sus hermanos no caían en él. La Biblia no dice que nos tenemos que llevar bien con los hermanos pero no necesariamente es así. Pero debemos entender el concepto que somos miembros de la misma familia. Aquello que hemos nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo el Espíritu Santo vive en nuestro interior. Tenemos un nuevo Padre y Dios quiere que lo llamemos Padre. Él es nuestro Padre Él quiere que lo llamemos Padre pero automáticamente al tener a Dios como Padre automáticamente tenemos a los demás hermanos en Cristo son nuestros hermanos. Si somos capaces de llamar a Dios Padre tenemos que tener la capacidad de llamar a esa persona que me cuesta a mi hermano y si es mi hermano yo tengo que hablarlo. Siempre debo recordar que soy miembro de la misma familia. Eso no implica que no haya divergencia porque en una familia hay incluso con los hermanos hay opiniones encontradas y de esto sabemos todos tenemos nuestras propias situaciones pero aunque haya opiniones diferentes lo que nos une es mucho más fuerte que todo lo demás. ¿Cierto? Lo que nos une es más fuerte que todo lo demás. Yo no los conozco no sé cómo son ustedes no sé cuál es la relación que tenés con tu hermano lo que sí sé es que debo ser debo estar solicito en guardar el vínculo en la unión la paz en el vínculo de la paz esa es mi responsabilidad como hermano eso me recuerda otra historia dice que había dos chicos en la iglesia uno rubio rubio y otro micro negro negrito negrito la mamá del niño de color negro cantaba en el coro era la única mujer de color el coro estaban a punto de comenzar el culto el coro estaba ahí todo preparado ahí los dos nemes estaban sentados en un banco uno bien rubio el otro bien boracho y la mamá de ese niño boracho era la única que cantaba en el coro se notaba comenzó la reunión y lo primero que hicieron los chicos cuando comienza la reunión es hacer qué comenzar a salir comienza la reunión vieron que están los dos chicos sentados y de repente comienza la reunión y ahí empieza es la naturaleza del niño entonces la mamá del niño rubio que estaba sentada se había sentado atrás en el banco de atrás se inclinó para adelante y al oído le dijo a su hijo y a la parte le decía al otro que se cayera en la boca entonces los dos se quedaron así y entonces el nene de color le dijo al rubio ¿quién es esta señora? y el nene le dijo mi mamá ah se quedó en silencio otra vez al ratito el nene de color le dice al rubio mi mamá canta en el coro le dijo y el nene rubio le pregunta ¿y cuál es tu mamá? ¿entiendes lo que le quiero decir? para ese nene rubio eran todos iguales ojalá Dios nos dé ese corazón solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz ¿cómo podemos mantener la unidad? solamente con un vínculo que es la paz la paz entre nosotros la paz en la obra de Dios la paz en la iglesia a pesar de que cada uno de nosotros tenemos nuestros propios caracteres muchas veces cuando no hay una unidad generalmente cuando hay un problema fíjense que hay una división en la iglesia se forman nuevas iglesias pero el concepto tiene que ser en lo esencial unidad en lo dudoso libertad y en todo tiene que haber caridad en lo esencial la iglesia tiene que estar unida en lo dudoso no hay que dar libertad a los hermanos esa libertad tiene que ser una libertad dirigida pero tiene que haber libertad y en lo esencial en todo como hermanos tenemos que tener caridad tenemos que tener amor hermanos hay suficiente carne en cada uno de nosotros para dividir una iglesia de verdad para dividir cualquier obra por eso en Efesios 4 habla de solicitos de guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz la paz entre los hermanos hace que sometamos nuestras propias personalidades y nos pongamos a trabajar en un bien común y ese bien común ¿cuál es? alcanzar los partidos mirá dice el termista ¿cuán duelo es que los hermanos habiten juntos en armonía? la primera lección que encontramos acá es que debemos recordar que somos miembros de la misma familia pero en segundo lugar rápidamente debemos recordar en segundo lugar que la verdadera unidad proviene de Dios y ahora vamos a leer los otros versículos la verdadera unidad no viene porque nosotros lo programamos los ancianos vamos a estar unidos dicen no la verdadera unidad no es por algo que nosotros fabricamos o que nosotros queremos la verdadera unidad proviene de Dios viene de lo alto es una bendición espiritual la unidad es algo que viene cuando el Espíritu Santo tiene el control de cada uno de nosotros y obra en forma libre en cada uno de nuestros corazones la uniformidad es la presión de afuera no cuesta mucho lograr uniformidad ¿si o no? bueno vamos a hacer el mes que viene tenemos una campaña tal día tal día eso es uniformidad todos haciendo pero no sinceramente hay unidad la unidad proviene de un vínculo interior es un milagro porque es una obra de quien? de Dios y para que lo entiendan el sarmista utiliza aquí dos ejemplos cuando uno ve estos versículos que tienen que ver estos versículos dicen pero cuando uno se fija tiene está utilizando dos ejemplos para decirnos que la unidad proviene del cielo el primero de ellos versículo 2 es como el buen hongio sobre la cabeza cual desciende sobre la barba la barba de la luna y baja hasta el borde de sus vestiduras está utilizando un ejemplo del antiguo testamento el aceite de la unción el sumo sacerdote éxodo capítulo 29 versículo 1 al 7 ahí ustedes van a encontrar la unción del sumo sacerdote el sumo sacerdote era ungido para una el hecho de ungir era derramar aceite sobre su cabeza se lo ungía y la unción era una capacitación especial por el espíritu de Dios para una tarea determinada el sacerdote para cumplir su función se lo ungía con aceite ese aceite se le derramaba sobre su cabeza ese aceite bajaba por su cabeza y mojaba toda su barba no se haga la idea que era una redoma chiquitita era un recipiente grande de aceite y ese aceite caía por la barba y luego de caer por la barba llegaba hasta las vestiduras en las vestiduras el sumo sacerdote tenía su vestidura se llamaba el pectoral el pectoral era para que nos tiendan un chaleco por delante y por atrás ese chaleco que era como un delantal sin manga ese chaleco tenía doce piedras esas doce piedras estaban en iglesia tres 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 y tres esas piedras simbolizaban cada una de esas piedras simbolizaba que una tribu de Israel el aceite que caía en su barba y mojaba el pectoral iba mojando que las doce piedras y esas doce piedras que estaban separadas se unían eran unidas ese era el simbolismo del aceite estaban unidas claramente por ese aceite recuerden que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo que ha sido derramado sobre nosotros ¿entienden? lo mismo está diciendo de cada uno de nosotros las tribus esas piedras que eran bañadas no perdían su individualidad pero quedaban unidas por ese aceite así sucede en la iglesia que está unida cuando el Espíritu Santo obra en una iglesia hay una unión entre los hermanos no se pierde la individualidad no perdés tu propia característica personalidad pero estás unido a tu hermano estás unida a tu hermana estás unido ¿en qué? un ánimo mente un mismo corazón un mismo espíritu es más lo que te une a esa persona que lo que dice para síguenos la verdadera unidad proviene de Dios por más que vaya a comer todos los días con ese hermano si no ora por él y si Dios lo doble en su corazón nunca va a cambiar la verdadera unidad es una obra de Dios pero utiliza un segundo ejemplo dice que es como el rocío fíjense versículo 3 como el rocío de Hermón que decía sobre los montes de Sion Hermón queda en el norte Sion queda en el sur el monte Hermón queda en el norte tiene más de 3.000 metros de altura el rocío que cae en el monte renueva cada día la vida vegetal en Israel en Israel llueve de 40 a 50 días por eso es tan importante la lluvia por eso usted va a encontrar la expresión la lluvia temprana y la tardía les alegraba la temprana porque era una bendición pero más que nada era una bendición tremenda que la tardía porque sabía esa era en esos 40 días que tenían de lluvia después no llueve más no llueve más y dice que la unión la unidad espiritual es como el rocío para ustedes no, el rocío me moja me mancha el auto no, no pero para el israelista el rocío era una bendición ¿por qué? porque renovaba la vida vegetal toda la el monte Hermón allí en el norte más de 3.000 metros de altura cuando el rocío llegaba llegaba incluso hasta Jerusalén con los vientos y todo en pequeña forma de llovía así es la unidad fíjense que tanto la verdadera unidad produce la iglesia ¿saben qué? vida renueva cuando una iglesia está unida claramente ahí se ve claramente que hay que vida así como el rocío que cae en Jerusalén renueva la vida espiritual la vida vegetal así sucede cuando hay verdadera unidad una iglesia que es unida se ve claramente que se renueva esa vida espiritual en esa iglesia fíjense que interesante tanto el rocío como el aceite no son aparatosos son sencillos porque así obra Dios ¿entienden? no esperemos tener grandes reuniones reuniones de vivamiento para que haya unidad Dios no obra de esa manera Dios obra en forma tranquila en forma sencilla fíjense que ni el aceite ni el rocío son aparatosos ¿por qué? porque el obra del Espíritu Santo porque estás inversando a la obra del Espíritu Santo la verdadera unidad no la vamos a conseguir teniendo reuniones tampoco la vamos a tener a conseguir teniendo nuevos programas vamos a tener un programa para estar unidos no la verdadera unidad se consigue cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en cada uno de nuestros corazones cuando Dios comience a orar va a orar en forma tranquila en forma sencilla no necesariamente los demás hermanos se van a dar cuenta pero si con el tiempo lo van a comenzar a experimentar recordemos la verdadera somos miembros de la misma familia en primer lugar y en segundo lugar recordemos que la verdadera unidad proviene de Dios en tercer lugar para terminar fíjense versículo 3 la segunda parte porque allí envía Jehová bendición y virata que aprendemos de que otra lección podemos sacar la verdadera unidad es práctica es práctica y ahora se lo voy a explicar dice allí envía Jehová bendición ¿en dónde? ¿en dónde Jehová envía bendición? donde hay unidad donde los hermanos habitan ¿en qué? en armonía cuando una iglesia está unida hay una fragancia y hay un perfume y hay una vida espiritual que todos lo notan ¿sí o no? hay muchas iglesias que tienen mal olor ¿se dan cuenta de lo que quiero decir? no no hay unidad no hay unidad y quizás uno va a esa iglesia y se da cuenta no es de ahí pero se da cuenta ¿en? como esa iglesia que uno fue a predicar ¿en? y de un lado estaban todos estaba la iglesia dividida y estaban de un lado estaban todos los que seguían a uno y de otro lado estaban todos los que seguían a otro ¿en? y pasaron y en la iglesia pasaron la ofrenda dos veces uno para este grupo y uno para el otro grupo ¿Dios va a bendecir? de ninguna manera de ninguna manera cuando hay verdadera unidad hay una fragancia y fíjense que acá dice porque allí envía a Jehová bendición esa palabra bendición en hebreo es la idea de prosperidad no está hablando de algo material de dinero está hablando de abundancia porque allí envía a Jehová la idea de un estanque ¿qué tiene que ver? ¿el Señor Dios me va a dar un estanque? no, pero para el judío era el agua recuerden el agua la bendición más grande que tenían en su terreno era ¿qué? agua porque allí envía a Jehová ¿qué? bendición la verdadera unidad es algo práctico mi relación con las personas con mi hermano yo siempre tengo que recordar que soy miembro de la misma familia lo que me une con mi hermano es mucho más grande que cualquier otra cosa esa unidad no la voy a lograr la única forma mejor que me la voy a lograr es permitiendo que Dios obra en mi corazón primero por eso comenzamos mi relación con el Padre cuando Dios obra en mi corazón ahí voy a permitir que el Espíritu Santo pueda obrar en mi vida y voy a tener una muy buena relación con mi hermano y si no hay una relación con mi hermano es que no estoy permitiendo que el Espíritu Santo obra en mi vida allí envía a Jehová bendición pero también menciona y vida eterna una iglesia que es unida experimenta la dicha de muerte a vida si en tu iglesia y en muchas iglesias hace tiempo que no hay personas que pasen de muerte a vida no será que no hay unidad eso me recuerda a la oración de nuestro Señor Jesucristo allí en Juan en el siglo XVII él logró por lo mismo ¿te acuerdan? él logró el Padre y él logró para que él logró por nosotros los creyentes dice él logró para que seamos ¿qué? unos como tu Padre en mí y yo en ti y él logró para que esa unidad es la unidad del Espíritu es lo que va a convencer al mundo de la asesoridad de un Salvador Cristo no logró porque pasó a la iglesia una iglesia universal una iglesia unificada no él logró por la unidad de los creyentes unidos hermanos yo no lo conozco pero estoy unido a usted usted está unido a mí porque participamos de la misma vida vamos al mismo lugar celestial tenemos al mismo Padre participamos de la misma naturaleza divina lo que nos oye esa es la unidad que va a convencer al mundo de la necesidad de un Salvador allí envía Jehová bendición y vida atrás termino con algo cuando hay verdadera unidad empiece con unidad no hay una figura predominante en la iglesia muchas veces va a haber figura predominante no hay una figura predominante sino que cuando hay verdadera unidad emerge en la iglesia la persona del Señor Jesucristo y el mensaje de la cruz es claramente expuesto ¿entienden? ahí hay unidad cuando Cristo es levantado en la iglesia cuando el mensaje del evangelio hoy en las muchas iglesias se habla de cualquier cosa menos en la obra del Señor Jesucristo hoy se hacen todo tipo de planes pero no se presenta a la persona cuando Cristo es levantado cuando su mensaje claramente su muerte su sacrificio proclamado ahí usted va a encontrar una iglesia unida que Dios nos ayude verdaderamente a entender estos conceptos que verdaderamente Dios pueda ir a ver nosotros en esta mañana vos fuese dormido mira mira en esta mañana estoy viendo una iglesia unida que Dios bendiga su palabra que Dios bendiga su palabra bendiga su palabra Gracias.